I can't stop, no puedo detenerme, esto se ha vuelto demasiado bueno Butler usó un brillo azul para rechazar ambas de las verdades rojas que Erika y Dolanor habían lanzado hacia él ¡Qué buenísimo! Los ojos de Erika se ampliaron Después de todo, lo que él había dicho era completamente absurdo En aquel momento, ¿seguían sin haber sido asesinados? Incluso a pesar de que los cadáveres estaban acostados ahí con sus cuellos cortados abiertos La muerte de los cuatro en el cuarto de los primos había sido declarada con la verdad roja ¿Estás intentando usar una ilusión de bruja? ¿Estás intentando resucitar a Georgie y los demás usando el concepto de magia? Incluso a pesar de que estaban muertos en aquel momento No Ya veo, desde que tú crees que estaban muertos para ese punto Debe de parecer para ti como que los muertos están siendo traídos de regreso a la vida Así que esto probablemente será magia para ti En ese caso, no seré el que tome el siguiente disparo hacia ti ¿Qué significa? ¡Cállate! ¡Cuán a menudo tengo que decirlo! Las muertes de los cuatro en el cuarto de los primos han sido declaradas con la verdad roja Y sus cadáveres fueron presenciados por un gran número de gente Y ya ha sido declarado con la verdad roja Que ninguna examinación de ningún cadáver está alguna vez equivocada ¡Toma eso, gente muerta! A ver por cuánto, a ver por cuánto ¿Hacia qué punto en la hora esa verdad roja se refiere? Lo has olvidado, señorita La fiera dulcha de rojo fue bloqueada por una barrera mágica ajustada por Ronove Que de repente apareció delante de Butler Ahora que Beato se había ido, los demonios no deberían haber sido capaces de manifestarse en el mundo real Sin embargo, él existía aquí Y calmadamente lidió con el ataque de Erika ¿Tú? ¿Ronove? ¿Cómo llegaste aquí? ¡La música! ¡Yesss! Bueno, ¿a quién le importa? Esto todo funciona bien Ahora no hay necesidad de ir a buscarte Te capturaré aquí y negaré tu existencia también ¡Enténtalo, baby! ¡Come on! ¡Te estoy esperando! Te lo dejaré a ti Enséñale que no puedes controlar todo Con una sola verdad arrogante Yes, your majesty ¡Me encanta! Bueno, entonces Permítanme acabar con usted por un rato Adelante, señorita Esto está siendo buenísimo ¡En que no puedo! La verdad, Roja pronunciando los muertos ¿Se refiere a qué punto en el tiempo? ¿Entonces acorde a ti? ¿Estás diciendo que puedes apuntar eso? Tú no puedes apuntarlo Así que no puedes desaprobar Que los declaré muertos En el momento del descubrimiento del crimen Vamos ya, verdad Según Rono B Cuando esta corte fue abierta Lady Lambda Delta hizo una proclamación Ella dijo que esto era una sesión de respuesta a las 12 Fueron pronunciados muertos a las 12 en el segundo día En otras palabras Al final del juego Eso no niega la posibilidad De que el asesinato ocurrió Después de la mañana del segundo día Después de la tan llamado descubrimiento del crimen ¡Rono B eres un máquina, weón! Necesito Virgilia Y Gap también con esto Entonces estás diciendo Que las víctimas estaban vivas a esa hora Incluso a pesar de que sus cuellos Fueron cortados abiertos Quiero decir Sí Lo viste tú misma, señorita detective ¡Oh! Cierto Ha sido dicho que ninguna examinación de ningún cadáver Alguna vez es errónea Sin importar quién la realice Pero nunca ha sido dicho Que hubiera una regla En contra de describir algo Aparte de un cadáver Como un cadáver Erika balanceó su guadaña arriesgadamente Pero Ronove bloqueaba todo Con elegantes gestos Hechos con el escudo En una de sus manos ¡Pedazo, Ronove! ¡Guapo! Así que En ese punto Nadie estaba muerto Me estás diciendo No había siquiera heridas en sus cuellos Pero En ese caso ¿Por qué Badler gritó? ¡Kaab! Nunca dejes que tus pies desprotegidos Pequeña Ushiromiya Kinso Ya está muerto Al inicio De todos los juegos Wait Un agujero oscuro Se abrió debajo De los pies de Erika Y la tragó Ella podía solo ver A través del otro lado Del agujero Era la misma cosa Que verías Si miraras abajo A través del cielo nocturno En el techo De esta catedral Virgilia ¡Sí, Virgilia! Sí Virgilia Ya podía ser vista En medio del aire Dentro de la catedral Esto lo estoy amando Es que es buenísimo ¡Oh! 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 A la vez que Erika Cayó de los cielos Virgilia estaba justo Debajo de ella Y empujó hacia arriba Con su Lanza divina Brillando azul No deberías repensar Tu razonamiento Kinzo no existe Por lo tanto La manera en la que Los cuerpos desaparecen En tu teoría Se rompe Correcto A menos que alguien Aparte de Kinzo Haga los cadáveres Desaparecer Tu teoría Se revela ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Disto sea! ¡Esto no es nada! ¡Wow! La lanza divina Azul de Virgilia Penetró Y colocó a Erika En medio del aire Erika luchó Llena con odio Pero ella no podía Sacarla fácilmente Entonces Alrededor de ella Varias pequeñas Cosas rápidas Aparecieron de las paredes Y la rodearon Pequeñas ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Regresasteis! Siete personas Se manifestaron A la vez Somos las siete Hermanas Del purgatorio Sepas esto Enemigo De nuestro maestro Vosotras Inferiores Pisa papeles Después de la muerte De Jorty Su cuerpo Nunca fue movido ¡Entonces Estaban vivos! Después de la muerte De Erika Su cuerpo Nunca fue movido Después de la muerte De Maria Su cuerpo Nunca fue movido Después de la muerte De Rosa Su cuerpo Nunca fue movido ¡Ahora que Erika! Después de la muerte De Genji Su cuerpo Nunca fue movido ¡Joder! ¿Qué se debe sentir? Después de la muerte De Krauss Su cuerpo Nunca fue movido ¡El saco De Boceo De Erika Regresó! Por lo tanto Los cuerpos No podían haber desaparecido No podían haber desaparecido Después de ser descubiertos Tu teoría Sobre Kinzo Llevándose los cuerpos ¡Se rompe! ¡Fucking lo ves! ¿Y qué? ¡Incluso sin Kinzo ¿Puedo explicar Cómo Los cadáveres De Zapa? ¡Yo! ¡Tengo que revisar Mi teoría! ¡Yo! ¡La Detectiva! ¡La Detectiva! ¡Zapada! ¡Verdad! Incluso con la existencia De Kinzo negada Erika Estaba era probablemente capaz de escapar esto haciendo solo una pequeña revisión de su teoría. Sin embargo, para ella, tener una revisión o una teoría que ella ya había creado era extremadamente humillante. Parece como que jugaste con tu plan demasiado en orden de acorralar a Natsuhi de esa manera. Tú jugaste demasiado con tu razonamiento. A este punto, tu maestra no es la única que puede hablar de la muerte de Kinso con la verdad roja. Esto es lo que consigues por jugar alrededor de la oscuridad de las brujas. Que sepas esto, Furudo Erika. ¿Cómo puede ser tan épico? Algo como un argumento, ¿es que en serio? Por supuesto, incluso Erika había dudado de la existencia de Kinso desde el comienzo. Sin embargo, en el juicio que había tomado lugar antes, nadie excepto Pearl Castle, al igual que Lambda Delta, que estaban dejándose llevar con ella, habían sido capaces de negar la existencia de Kinso. Y a causa del silencio voluntario de aquellas dos, ella había sido libre de formar la verdad sobre Kinso en una manera que ella deseara. Ella nunca esperó que Butler se convertiría en un brujo, en un hechicero, capaz de usar el rojo sin pruebas. Sin embargo, ella tenía su propia inquisidora, que también podría usar el rojo sin prueba para contraatacar. Vamos a la dura. ¡Ah, ya va llorando por la nena! Segundo comandado de Nox. Está prohibido que las agencias sobrenaturales sean empleadas como técnica de detective. Si tienes intención de mostrar que Kinso ha muerto con la verdad roja, te ordeno que presentes evidencia de una verdad humana apoyando tal testimonio. Perdóname, viejo bastardo alocado. ¡Veo adelante, Butler! ¡Piso sobre mi cadáver! ¡Dale, vete, Butler! Presentación de evidencia. Presentó un cuerpo, el cual puede ser identificado como Ushiromiya Kinso. ¿Puedes probar que este es el cuerpo de Ushiromiya Kinso? No importa cuánto pueda recordar a él, a menos que puedas probar que es él. Es posible proclamar que es un cadáver sustituto de alguien más. ¿Puedes mostrar que es el cuerpo de Kinso, con la verdad humana solamente? En este caso, trataré cualquier respuesta que use, solo la verdad roja como inválida. Oh, ¿nani? Oh, de él es. ¿Qué? ¿Cualquier contraataque con la verdad roja será inválido? ¿Eso es de novela? Podría ser cierto que la existencia de los cadáveres ya ha sido negada con el rojo. Sin embargo, si decir eso en rojo está prohibido... Butler no tiene ninguna parte donde huir. ¿Seguras? ¿Seguras? Es verdad. En esta cerrada rojkenjima, no hay una manera objetiva de mostrar que este cadáver es el del abuelo. Y eso en sí sugiere la posibilidad de que este cadáver es un doble. Este cuerpo sin identificar no puede servir como prueba de la muerte de Kinso. ¿Seguras? ¡Hakke mate! ¡Mi teoría es de roca sólida! ¿Segura? Dolanor había sellado la verdad roja Como queriendo probar que el cadáver de Kinso había sido mostrado Incluso con el poder de las brujas Butler no podía discutir de regreso ¿Cómo vas a probar que el cadáver es de Kinso Si la verdad roja es sellada? Es imposible No puede ser hecho No con la roja o azul, ¿verdad? ¿Qué quiso decir Lambda con esto? Garantizo que este es el cadáver de Ushiromiya Kinso ¡Oh my goodness! Entonces cuando Dolanor se encontró con el brillo dorado de Butler Ella fue incapaz de completamente bloquearlo con la espada larga roja o su espada azul Y ella fue volada hacia atrás en el aire ¡Wow! Fue un golpe directo sin ninguna mala calculación A pesar de que ella siempre parecía tan firme como un gigante pequeño antes ahora Ella finalmente se había alejado y golpeado contra la pared Como que era una chica delgada que ella aparentaba ser ¡D-D-Dolanor! ¡D-Dolanor! ¡Hanta! ¡Nani hace! ¡D-Dolanor! ¿Qué estás? ¡Migotona! ¡Ogonos sinjitos! Una verdad dorada espléndida Es válida ¡O-Ogonos sinjitos! ¡Verdad dorada! La espada dorada La cual había sido Estaba trayendo rastros de rojo y azul antes Finalmente tenía un rastro el cual Retenía su color divino dorado La verdad es mostrada No con rojo ni azul Era la verdad dorada ¿Qué es eso? ¡Lamda! ¡Lamda! ¿Esto sigue las reglas? Sí Verdad dorada válida ¿Qué? La verdad dorada Solo puede ser usada Por el señor del territorio de este mundo No Solo por el maestro de juego en sí ¡Va a hacerse volv... ¡No mames! ¿Qué niveles llegó solo descubriendo la verdad? ¿Qué dijiste? Verdad dorada Una verdad divina llevada a cabo de diferentes maneras que la verdad roja Su fuerza está a la par con la verdad roja Podría a veces ser inferior Pero a veces es superior ¡Ese brillo brillante es la prueba de que Butler con verdaderamente comprendió a Beato Lo he mostrado! Lo he mostrado Mostrado que el cadáver es el del abuelo Sí Verdad dorada Aceptada A menos que la teoría de Lady Erika Vaya con alguna revisión Será destruida ¡Shh! ¡Shh! ¡Qué de...! ¡Sufre! ¡Me encanta! Erika lloró en dolor No era el dolor de su cuerpo siendo empalado Era el dolor de su propia teoría siendo rechazada ¡Caja! Ya veo Pensaba que esto no era nada excepto un truco de... Una mezcla de trucos narrativos Justo cuando se volvió ¡Qué alocado hilo de grandes trabajos! ¿Patler estaría más allá para decir más? Incluso sin decir otra palabra. Tú has hecho tu verdad sobre la desaparición de los cadáveres, completamente comprendida. Sí, lo que estás pensando no entra en conflicto con ninguno de los rojos en este juicio de lejos. Completamente lo entiendo y acepto tu verdad basada en la venganza del hombre de hace 19 años. ¡Proclamo tu verdad establecida! ¿Por qué es eso? ¡Gran Lady Lambda Delta! ¡Él sigue sin haber explicado todo! Sigo teniendo muchas maneras de argumentar, como el cuarto cerrado de Hideyoshi, el sello en el cuarto de Natsuki y el botón en el armario. ¿Tú sigues creyendo que es posible argumentar contra Butler? Solo Erika, la única que supuestamente era tan inteligente, no podía comprenderlo. Ella no podía entender que Butler ya había encontrado la auténtica verdad. La abstinencia del abuelo, por lo tanto, ha sido probada. Y la deshonorable relación entre la tía Natsuki y el abuelo ha sido removida de la consideración. ¡Toma! La tía Natsuki es pura y creyente. ¡No permitiré que este vulgar relato del que estás tan vinculada! ¡Oh, va! Por lo tanto... A causa de las dudas que han sido elevadas sobre la hora de la muerte para todos los que han muerto de lejos, las coartadas para todos, aparte de la tía Natsuki, son francas y vacías. El argumento de que los crímenes no podrían haber sido cometidos por nadie excepto la tía Natsuki no permanecen más. ¡Bien! Dolanor, quien se había levantado hacia sus rodillas en algún punto, lentamente se levantó. La luz de la espada dorada seguía aferrada profunda en su pecho. A pesar de que el dolor no se mostraba en su rostro, sus movimientos incómodos claramente mostraban lo serio que el dolor le había tomado, incluso a pesar de que ella en sí sabía que esto era el total final del partido. Dolanor no abandonó su deber. Sin embargo, en el cuarto de los primos presenciaste los cadáveres, los cuales eran imposibles de malidentificar. ¿Estás intentando decir que eso fue una falsedad? Séptimo comandado de Natsuki, está prohibido que el detective sea el culpable. El detective está obligado a tener un punto de vista objetivo. Tu teoría viola esta obligación. Que yo sepa, no tiene la obligación de un detective, ¿no? ¿No era Erika? Fudo Erika es la detective de este juego, no yo. ¡Aaah! Y por el noveno comandado de Natsuki, los observadores se les está permitido empujar sus propias conclusiones e interpretaciones. ¡Esa fue buena! ¡Esa fue muy buena! Octavo comandado de Natsuki, está prohibido que el caso sea resuelto con pistas que no son presentadas. Hasta ahora, tú has sido el detective. ¿Fue alguna vez mostrado que tú no eras el detective esta vez y que tú eras un observador con un subjetivo punto de vista? A menos que lo fuera, tú no tienes el derecho de falsificarnos en tu propio punto de vista. En este juego. Cuando averigüé del dispositivo del acertijo del epitafio, presencié al abuelo. Tal como ya ha sido mostrado en rojo, el abuelo no existe. Y fue imposible que yo le presenciara. Por lo tanto, ya ha sido mostrado que mi punto de vista no era objetivo. Es posible que fuera solo una sábana o algo volando al viento y la lluvia, lo cual confundiste por Kinso. No puede ser usado como ensombrecer la forma de una base para el noveno comandado de Nox. Confundir cosas por algo más es un derecho permitido para todos los observadores. Hay una verdad roja la cual Beato mostró durante el cuarto juego. Ninguna persona confundiría a Ushiromiya Kinso a la vista. Es la verdad roja que Beato usó para contraatacar mi verdad azul proclamada que alguien se disfrazó como el abuelo. Y por lo tanto, lo hizo aparentar como que había parecido. En otras palabras, en esta isla, cualquiera el cual podría guiar a alguien a visualmente confundir algo por el abuelo, incluyendo a alguien más pretendiendo ser el abuelo, no puede siquiera funcionar. La trama de la tía Natsuki solo podría ponerse junta, haciéndolo parecer como que el abuelo estaba vivo. Solo envolviéndola diciendo cosas como él estuvo aquí hace un segundo o él está en su estudio solo ahora. Inteligentemente exponiendo los puntos ciegos a los familiares para pretender que él estaba ahí. Ella nunca trató de hacer que todos confundieran algo que vieron por el abuelo en sí. Así que no hay contradicciones. Si ella hubiera intentado vestir a uno de los sirvientes en la ropa del abuelo, probablemente habría sido visto a través de ello en un instante. Ha sido garantizado que ninguno de los personajes en este relato confundiría algo por el abuelo a primera vista. Si alguien sigue proclamando haber visto al abuelo, se vuelve una falsedad. Todo se les está permitido el derecho de falsificar sus observaciones, pero hay una persona que no tiene ese derecho. Y esa persona es el detective. A causa del derecho concedido por el noveno catálogo de Notch, todo se les está permitido confundir una sábana en el viento por algo más y hablar confundidamente sobre lo que vieron. Sin embargo... Confundirlo por el abuelo en particular no está permitido en este juego a causa de la verdad roja. Así que una vez que proclamaste haber visto a Kinzo, no fue más un mal reconocimiento, sino intencional. En otras palabras, esto desaprueba la objetividad de tu punto de vista. ¿Es lo que estás diciendo? Yap. En este caso, mal reconocimiento sin intención no está permitido por las reglas de este juego. Sin embargo, es posible intencionalmente mentir sobre ver algo que tú nunca viste. Y esa es una acción no permitida a un detective hundido en la responsabilidad de una perspectiva imparcial. Perdóname por mi alocado argumento. Esto es el fin. No, está bien. Si un hombre como tú ha estado en el mundo, tú seguramente habrías protegido la frágil verdad de cualquier clase de arrogancia. Enfrentada con la tiranía de una sola plausible verdad, proclamando ser la única verdad y exterminando todas las otras frágiles. Tú seguro has protegido la auténtica verdad. La espada dorada de Butler dibujó un arco azul, que es como que estaba partiendo el cielo. Me alegro de haber sido capaz de pelear contigo. Mi perspectiva en este juego en particular está basada sobre el noveno comandado, no el séptimo. El hecho de que proclamé haber visto al abuelo es la prueba. ¡Game over! ¡Eso estuvo increíble! ¡Badler! El ruido al cual resonó a través de la catedral era el sonido de la espada de Dolanor partiéndose al suelo. Simplemente dejando oír, eso era igual que resonar el orgullo de Dolanor. A pesar de que el rastro azul que Butler había dibujado estaba apuntando justo hacia lo alto de la cabeza de Dolanor, se detuvo a un cabello lejos. Si no lo hubiera hecho, Dolanor probablemente habría sido aniquilada sin dejar un solo rastro de carne atrás. Me reasigno. Me rindo en negar tu verdad. He pagado mi deuda. Mi respeto va hacia tu padre. El decálogo no era ni arrogante, ni judicial. Respeto a mi padre. Dolanor se sentó en el suelo y completamente abandonó su voluntad para pelear. ¿Qué estás haciendo, Dolanor? Vergonzoso, patético. ¡Estúpida muñeca asesina! ¡Tú has manchado el honor de tu propio padre! ¡Vergüenza para ti! ¡Tú sigues llamándote tus sacas de misterio! ¡Tú estás rodeándote, rindiéndote hacia la magia! ¡La historia del género de misterio lo prohíbe! ¡Tú eres la que no entiende nada sobre los misterios. Si ves los misterios como nada más que un arma la cual puedes reírte con tu oponente intelectualmente, ¡No te dejaré hablar alguna vez de ellas de nuevo! ¡Te presento una verdad que entra en conflicto con la tuya! La tía Natsuki fue amenazada por una llamada telefónica en la línea interna hecha por el hombre de hace 19 años, ¡Yo! Su meta era hacer a ver a la tía Natsuki como una asesina. Desde el comienzo, esto todo había sido un drama de venganza con intención de culpar a la tía Natsuki. ¡Eso es erróneo! ¡Es un drama de venganza contra la familia Ushiromiya planeada por Natsuki! ¡Tu teoría se apone a la mía! ¿Sigues sin poder sacar la lanza azul que está saliendo a través de ti? ¡Oh, oh, oh! Sí, buen punto. Erika, tú no me has dado ni una manera para que los cadáveres desaparecieran que no envuelva a Kinso. tu teoría está siendo denegada a la vez que hablo. Tik-tok. ¿Esta lanza es solo? ¡Pisa papel está dios de mi camino! ¡No! La lanza azul profundamente perforada y las siete estacas rojas la atormentaron su teoría. ¡No saldrán! ¡No saldrán! Reconozco los errores del razonamiento de Erika y la necesidad para la revisión. ¡Oh! ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¡Mi maestra! Observando el rostro de Erika contorsionarse con dolor a la vez que ella luchó para escapar de la lanza, Vercastle declaró esto con una expresión disgustada. Por todas las intenciones y propósitos era como si Vercastle hubiera reconocido la derrota de Erika en sí. ¿Ha perdido aquello de Sirda? Con ojos de shock y desesperación Erika miró hacia la maestra que no tenía más nada de confianza en su victoria. No me importa nada tu orgullo. ¿Por cuánto tiempo tienes intención de avergonzarme de esa manera? ¿Tú, mi doble que se le ha concedido el mismo cabello azul que el mío? ¿Por cuánto tiempo tienes intención de permanecer ahí perforada a través de eso? ¿Realmente tengo que descender yo misma? He cambiado de idea. Tener una pieza es un desperdicio de tiempo. ¡Ah, qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué tremendo dolor! ¿Quién necesita una pieza? Debería solo deshacerme de ella. ¡Ah, qué terrible y arrepentido decepción! ¡No confundida con error! ¡Ponte a ello, asquerosa! ¡Wow! ¡No te dije de revisar tu patético intento de razonamiento! ¡Sí, mi maestro! ¡Sí, mi maestro! ¡Lo revisaré! ¡Revisaré mi teoría! ¡Está cabreado a ver cárcel, eh! A la vez que el rostro de Erika se retorció en humillación y lágrimas saliendo de sus ojos. Ella se retiró y revisó su propia teoría en acorde con la orden de su maestra. Murmurando silenciosamente ella hizo varias revisiones con la verdad azul. Las tuvo reconocidas por Landa Delta y finalmente tuvo la lanza azul aplastada y siendo liberada. A pesar de que la verdad azul ciertamente explicaba cómo los cuerpos habían desaparecido, verdaderamente era un razonamiento que retorcía a la... que apestaba desesperación. mi maestra yo la he quitado mi teoría es perfecta. ¿Estás bromeando conmigo? Es bastante patética. ¡Jojo! Pero te perdonaré porque tu rostro y tu teoría ambos son tan vergonzosos que es divertido. Amigas. Me da esta pena Erika lo que tiene que aguantar. Erika fue provocada por su maestra quien llevaba una expresión fea. Ella se lanzó en el suelo llorando con lágrimas amargas. La herida Dolanor dio un paso afuera antes de ella como escudándola y ella habló hacia Vercastle al igual que Butler. En lo que consta el sombrío que podría ser. la verdad revisada de Lady Erika es válida. Sí, eso es verdad. En lo que consta mi verdad la tuya puede existir al mismo tiempo. Esto es como es este mundo. nadie puede desaprobar las así que incluso si hay varias verdades e incluso si se contradicen salvajemente ampliamente pueden existir al mismo tiempo. Aquí tantas verdades existen como puedas imaginar. nadie puede uniteralmente negarlas. Sí, eso es verdad. No permitiré a nadie negar la verdad de Lady Erika. la única que medianamente la quiere y la trata como mierda. Mientras esté aquí protegeré esa verdad. no importa lo febril que podría ser no me reiré hacia esa verdad. La única que la quiere ciertamente ¿eh? Las palabras de Dolanor cuya Erika anteriormente había mirado bajo el hombro guiaron a Erika de nuevo a tirarse al suelo sollozando y a causa de que ninguna verdad única existe todo está cubierto en oscuridad. Por lo tanto a pesar de que ambas mi teoría y la de Erika son imposibles negarlas ninguna es la única verdad. Hay cosas inciertas ninguna de las cuales pueda ser negada y ninguna de la cual es absoluta. Y mientras no haya una respuesta definitiva la ilusión de la bruja seguirá existiendo. No se está Erika quien se le está permitido exponer eso y no es ninguno del resto de nosotros tampoco. Es solo a mí. no dejaré que nadie exponga la ilusión de Beatriz excepto yo. El veredicto es revisado. A causa de que la verdad presentada por Usurimiya Butler y la verdad de Erika no son más únicas sin sin embargo la verdad de Erika es imposible de desaprobar por lo tanto ambas de sus verdades existen juntas la conclusión del quinto juego es recitada el juego continúa estando igual y transfiero la posición de maestro de juego de mí misma al hechicero dorado Usurimiya Butler Usurimiya Butler da un paso adelante dale dale Butler te apunto como el nuevo maestro de juego lo aceptarás lo harás verdad hazlo nuevo brujo del infinito si soy el nuevo maestro de juego iré al sexto juego Erika arreglemos las cosas por bien esta vez levántate si tu apuesta que me levantaré tú me darás una oportunidad de recuperarme de esta humillación mi maestra por favor dame una oportunidad para luchar con Butler de nuevo en el sexto juego esto va a cambiar radicalmente la manera en la que hemos visto las más hasta ahora seguro por supuesto te daré una oportunidad wow increíble para decir darle a alguien una oportunidad a por que se quina más de el cast el no es un milagro bruja de los milagros ver cast el milagros milagrosamente te las has arreglado para escapar con tu vida en el sexto juego el juego de Butler tú será mejor que expongas la verdad sin importar lo que a menos que quieras ser lanzada a un lado a la oscuridad del olvido si si mi maestra he dicho la única que la quiere por supuesto daré todo lo que tengo en el siguiente juego también venga bring it no pretenderé ser una invitada por mucho más junto con Dolanor destrozaré tu juego a pedazos seguro te invitaré a mi sexto juego si tampoco me gustaba lo siento pero ese título tuyo jaque mate de no va funcionar es tu juego puedes decidir el nombre tú mismo solo adelante yo furudo erika soy una detective antes que una bruja te reconozco como el nuevo maestro de este juego y te declaro la guerra lo juro juro que expondré todo lo que intentas ocultar te mataré hechicero dorado un un shirami ya padre si ven a mi con todo lo que tienes solo observa beato tomaré cargo de tu juego y en este siguiente juego probaré que completamente comprendo todos tus acertijos me resulta un poco irónico como las tornas han cambiado un poquito la verdad es un poco irónico como ahora es Butler básicamente el que tiene que ser el maestro de juego cuando generalmente nosotros éramos no tengo ni idea de como Butler llegó a toda la verdad tuvo que darle mucho pensamiento y tal vez revisar todos los fragmentos como se vio que se hizo pero god fucking damn que puta esto no puede haber dado un giro más inesperado imposible esto tiene toda la pinta de que va a ser un cambio radical kiros ya había advertido de prepárate porque a partir del sexto capítulo ya me ha dicho vas a flipar pero es que esto cambia las zonas bastante yo quiero que regrese beato quiero que regrese por dios no voy a estar feliz si no regresa lo peo por amor hermoso por favor me voy a morir de lo contrario pero joder ahora no puedo esperar a ver qué va a pasar buenísimo absolutamente amazing joder no puedo creer que ya estemos a tres episodios de lo que es tres capítulos de terminar con todo un min eco es que no puede ser nuevo tablera de añadida me preguntan qué era no puedo no puedo estoy nerviosa estoy nerviosa de probar eso y la maratón que me acabo de pegar para terminar el capítulo 5 es insana porque me tenía enganchada wow 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 ok si la menor duda tiene pinta de que esto va acabar interesante pero bueno supongo que habrá que dejar las cosas ya definitivamente aquí antes de nada como de costumbre vendrá un vídeo de teorías y demás weas que vamos a tratar de ponerlo muy bonito para la ocasión honestamente sobre todo después de este pedazo capítulo así que espero que ustedes también estén muy ilusionados con lo que se va a venir porque pedazos episodios van a tener en serio muchísimas gracias por todo ah maldita se se va a poner el opening por todo el apoyo y cariño como es de costumbre en serio que significa bastante comenzamos un nuevo camino un nuevo tablero de juego dentro de poco y la verdad que habrá visto battler que habrá hecho nos vemos entonces para la próxima en un mineco no naku corony chiro le quiero mucho y gracias como siempre por todo su apoyo muah bye bye un nuevo tablero un nuevo tablero un nuevo tablero Gracias por ver el video.